¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Jack Goloro, episodio número 2 de esta octava temporada en este parque zoológico que hemos llamado Mare Nostrum, puesto que vamos a albergar especies y animales que tengan que ver con el agua, ya sea fluvial, marina, bueno, todo lo que tenga que ser especies y animales referentes al agua, y en este caso, pues como podéis leer en el título del vídeo, efectivamente vamos a dar paso a unas grullas, que en principio no es un animal muy acuático, pero es verdad que necesitan un poquito de lago, no muy profundo y tal, así que algo de agua tienen en realidad con relación estos animales, y la verdad es que eran una especie que no había todavía utilizado en ninguna de mis zoos, ni aquí en esta serie de zoos que estoy haciendo, y tampoco en mis zoos que no veis que yo juego por mi cuenta, así que era la ocasión para dar esta entrada a un parque zoológico, que a mí siempre me gusta darlas con animales, no que vuela, porque en esta ocasión no lo hace, pero con aves, porque es verdad que, pues no sé, me gusta mucho, dan esa entrada un poquito más aérea, un poquito más diferente de lo que veremos en el resto de capítulos, que van a ser, pues, otros tipos de animales un poquito más grandes y más peligrosos también. El caso es que, obviamente, como estamos hablando de grullas de Japón, pues no he podido resistirme y utilizar todo tipo de decoración y de estética, más bien de inspiración nipona, precisamente, con esos colores más bien rojizos, blancos, una vez más hormigón, obviamente, y poco a poco ya iréis viendo cómo también voy añadiendo, pues, lo que es en sí el recinto dentro de ellas, no solamente la valla que separa los existentes de los animales. En ese sentido, pues, obviamente, tipo acuático es este zoo, pues, teníamos que tener una especie de lago pequeñito para ellos, y luego, pues, también, obviamente, algún que otro árbol, piedra, también, sus elementos propios que necesitan ellos para estar al 100% de bienestar, y nada más, la verdad es que dar un poquito de decoración con respecto al recinto en sí de este episodio, y también un poquito más de decoración en la parte de la entrada, porque es verdad que, aunque ya en el primer capítulo, pues, le di un poquito de decoración, está un poquito vacío todavía, así que hemos dado un poquito más de arte floral en la entrada, hemos un poquito más previsto las cosas más adelante en los episodios que van a venir, y, nada, un poquito más de decoración, al fin y al cabo, en este episodio muy rápido, cuyo resultado, obviamente, veréis siempre al final de este skill building, en esos clips finales, y la verdad es que poco más hay que decir, es un recinto bastante rápido de hacer, muy sencillito, pero, bueno, ha quedado mono, la verdad, y espero que os guste, sabéis que tenéis aquí abajo, en la cajita de comentarios, todo el espacio del mundo para opinar al respecto de lo que os ha parecido este episodio de hoy, y, pues, ya sabéis que también podéis apostar por qué tipo de animales podríamos ver en los próximos episodios, yo creo que nadie ha apostado por este tipo de animales en este primer, bueno, capítulo número 2, pero primero con animales, y, nada más, yo os voy a ir dejando hasta la próxima semana, en el cual vamos a ir incluyendo más animales y más recintos, obviamente, y, por lo tanto, mientras tanto, eso sí, y como siempre, para vosotros, sois buenos, eh, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!